Hola, mi nombre es Maricruz Martínez y hoy vamos a hablar sobre lo que es los beneficios de los videojuegos. Me encuentro con Lenin Villasiz, el cual es miembro de la asociación Soul Gamer. Empecemos. Hola Lenin. Hola. Bueno, empecemos con lo que es la primera pregunta. Dime, ¿qué piensas acerca de los videojuegos en el entorno social? Bueno, se ha dicho mucho sobre los videojuegos, también se ha satanizado mucho el tema. Sin embargo, como somos hijos de la degeneración digital, es un tema del que no se puede desarraigar y se tiene que más que hablar de él, conocerlo, para poder dar una crítica constructiva. Ya. Con la siguiente pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual empezaste a jugar lo que son los videojuegos? Bueno, la verdad, así como que motivo, motivo, no creo que tenga. O más bien, si lo tengo, no lo recuerdo bien. Simplemente fue cuando era muy niño que, obviamente, todos querían el regalo que estaba como que de modo y así, y casi todo el mundo jugaba, entonces, realmente me regalaron. Fue esos casteles donde venía 9999 juegos. No jugué ni siquiera el 10%, creo, pero fue muy divertido. Ya, con la siguiente pregunta. ¿Qué género de videojuego prefieres y por qué? Como que tenga mi favorito, creo que no lo tengo. Sin embargo, sí disfruto de algunos géneros. Entre los que más me gustan estarían los showters, están los juegos de rol, los MMO, que son juegos que más que te divierten, también te incitan a sentir cierta relación, ya que son juegos de jugadores masivos en línea. Ya. De ahí sus siglas, MMO. Pero más importante que el género, creo que es la historia en sí, porque es lo que te atrapa. Sin historia, un juego no es nada. Entonces, yo creo que más que género, es la historia. Ya. ¿Me podrías hablar de alguno de estos videojuegos que aquí están? ¿Cuál ha sido el que más te ha llamado? La atención. La atención. Bueno, son muchos. Déjame ver. Este, por ejemplo. Ya. Ese en realidad comencé y lo compré y quise jugar porque fue una recomendación, porque me habían dicho que el personaje secundario es uno de los personajes mejor construidos. O sea, es tanto así que parece que no es un programa configurado, sino es una persona que está actuando. O incluso vive el momento. Y realmente sí lo jugué y entre lo que pude apreciar es que incluso parecía que estaba jugando con alguien más, porque además de prestarme ayudas, sí tendrías esa empatía con el personaje. Claro, te sumergiste en lo que yo te digo. Exacto. Y volvemos al punto anterior, lo importante es la historia. Si no te sumerges, no hay esa... Lo que es. Exacto. Con la otra pregunta. ¿Piensas que hiciste algún beneficio al jugar los videojuegos? Bueno, sí creo que existen muchos beneficios, pero en sí la pregunta es como que me quieres preguntar si no existe algún beneficio. Sí, se podría decir, pero no creo que exista. Más bien todo está orientado hacia cómo concibes el problema de la realidad, cómo vives, cómo juegas, porque puedes excederte y realmente se volvía malo para ti. Sin embargo, realmente es bueno porque ayuda primeramente en la capacidad motriz, mano-ojo, coordinación, que ya se está usando en algunos programas para educar a niños muy chiquitos. Ya. En algunas rehabilitaciones también. También beneficia y ayuda porque si es que tú concibes esto como algo que te apasiona demasiado, hay carreras abiertas a esto. Y pasarías de ser jugador a desarrollador. Y entonces también te vendría a beneficiar en el rol de trabajo. Claro. Y para terminar, ¿nos podrías dar algún consejo sobre esto? Sí. Podría haber consejos, tanto para los padres como para los jugadores. Y también si existen padres jugadores, también se podría verse beneficiado. Una de las cosas es que hay que tener autocontrol. Si no se tiene autocontrol, caerías en una especie de adicción y eso sería malo. Segunda cosa, y para los padres también es, y para el resto de las personas es que muchas de ellas se dirigen a la crítica, pero ni siquiera han jugado. O sea, pueden tal vez jugar media hora con sus hijos y luego de eso criticarlos y comenzar a hablar. Pero más bien sería que primero los jueguen y luego hablaran de ellos. Muchas gracias Lenin por tu colaboración, espero que haya una nueva oportunidad. Y recuerden, ¿quién dijo que jugar era malo?